Acá te pregunta Daniel López Saludos para Daniel, por cierto Que dice Que Tupac es más grande que el Madrid, ¿te dice? En la historia sí En la música ha hecho mucho más que Que el Madrid en el fútbol O sea, Tupac No, no es mi estilo en sí Pero bueno, en sí lo que te quiero decir O sea, Tupac en la música Ha hecho más que el Real Madrid en el fútbol ¿Hasta más esto Ha dejado historia? Ha dejado más historia la música Que el Madrid en el fútbol, ¿qué le decís? Sí